Hay mucho sexo sin amor, muchas fiestas sin amigos, muchos cuerpos casados con corazones divorciados. Gente buena que le va mal y gente mala que le va bien. Mujeres operándose para estar buenas y atraerle a hombres ricos. Y hombres queriendo ser ricos para salir con mujeres que estén buenas. Y el amor ahí donde entra. El mundo está al revés. Las personas saben el precio de todo, pero no saben el valor de nada. Nos espero al hotel, de arriba del Mercedes, mirándome a los ojos. Hazme tuyo otra vez, por última vez. Sabe que estoy loco. Pedí el Tussi Presel, no la llegué a Chanel. Quería probarme un poco, ya le quité el antojo. Tragos de genio y loco, ya van a dar las seis. Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo y chingarte bien coco. Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el set? Baby, bien chula y aparte de todo, tú eres niña bien. Que hola, y así suena el amor de la calle, baby. Que si ganas no las paga, carna.